El equipo campeón, siempre al siguiente mundial la pechea, en este caso Francia no creo que la pechea porque se ha reforzado con Benzema Dinamarca es una de las mejores selecciones de Europa en estos momentos Acá, mano al pecho, los clasificados deberían ser Francia y Dinamarca Y Perú, pucha, agarrará Sudamericana por lo menos Igual, la idea es estar en la fiesta, ¿no? Hoy día estuvimos en la fiesta, pero todavía no hemos entrado a la sala VIP, ¿no? La sala VIP será después de ganar el repechaje, cuando ya estén los 32 definidos La parte buena de estar en el repechaje y de que por primera vez se hizo un mundial con países no definidos La parte buena es que estuvimos dentro de la fiesta, nos sentimos parte del mundial Más selecciones se sintieron parte de este mundial Y cuando ya estamos acá, ya nadie se quiere ir, ¿no? Ya estamos en la puerta de la fiesta, ya todos queremos entrar Un partido no se para de estar en el grupo D Un partido no se para de jugar con Francia, Dinamarca o Túnez en un nuevo mundial Así quedaron los grupos para el mundial Qatar 2022 Ya saben que tenemos 37 equipos involucrados en este sorteo Solo 29 ya están definidos y faltan 3 cupos más Perú repite el grupo con Francia, con Dinamarca Y ahora en este caso variamos a un equipo diferente Pero podríamos jugar con los mismos Porque podríamos jugar con Australia Y solo variamos Australia por Túnez Vamos a ver cómo termina Perú Vamos a ver primero si va al repechaje Porque si no puede ser Emiratos Árabes o Australia Todos vamos a pensar que sea Perú Y después vamos al mundial a divertirnos, ¿no? El equipo campeón siempre al siguiente mundial la pechea En este caso Francia no creo que la pechea Porque se ha reforzado con Benzema Dinamarca es una de las mejores selecciones de Europa en estos momentos Cuando la enfrentamos era una incógnita Y nos ganó jugando bien, jugando lo justo Ahora tenemos nuestras revanchas Cómo es la vida del fútbol de las revanchas Imagínense que haya un penal otra vez Imagínense que ahora la pelota de Pedro Aquino Siguiente contra Francia Francia tiene todo para pasar en este grupo Y los clasificados deberían ser Francia y Dinamarca a priori, ¿no? En la previa, pero vamos a ver cómo termina Diría que no hay ni un grupo de la muerte Todos los grupos están balanceaditos De los sudamericanos El mejor parado creo que ha sido Uruguay Y por ahí Ecuador, ¿no? Miren, repasamos el grupo de Ecuador Qatar, Países Bajos, Senegal y Ecuador Aunque Senegal es buen equipo Los ecuatorianos nunca han enfrentado a africanos en el mundial En sus tres presentaciones previas 2002, 2006 y 2014 Así que no sé qué tan bien le puede ir Holanda obviamente es el favorito Y Qatar ya fue, ¿no? En el siguiente grupo Inglaterra, Estados Unidos, Irán Y Gales, Escocia o Ucrania, ¿no? Podría haber acá un dueño Un duelo entre Gran Bretaña Ya saben que Escocia y Gales pertenecen Son parte de Gran Bretaña Y bueno, acá también debería pasar Inglaterra, ¿no? Y después entre Estados Unidos, Irán Yo creo que si va a Gales podría pasar Gales, ¿no? No es un grupo tan complicado tampoco Para Inglaterra, ¿no? Grupo C Creo que tocó bien Argentina, ¿no? Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita Arabia Saudita clasifica siempre primero en los mundiales Pero en el mundial todos le ganan Y Polonia sí es fuerte Pero México no, pues México siempre la pechea contra Argentina Así que acá los clasificados deberían ser Argentina o Polonia, ¿no? O por defecto, si Polonia la pechea Podría ir México Pero no hay forma que se quede Argentina Y que vaya Arabia Saudita, ¿no? Grupo D Francia, Dinamarca, Tunisia Túnez Perú Emiratos Árabes O Australia Acá Con el dolor de mi corazón Yo quiero que esté Perú Y ahí me conformo, ¿no? Y después ya lo que venga es gratis, ¿no? Lo bueno de ser como que el No favorito del mundial Creo que hará que el equipo Si es que va al mundial Vaya relajado, ¿no? Porque ya los hemos enfrentado Ya los conocemos Ya sabemos sus debilidades Ellos ya saben las nuestras Y bueno, ahora Francia está más potenciada, ¿no? Si antes tenía a Mbappé, a Giroud y a Griezmann Ahora tiene a Benzema Y a Mbappé en mejor nivel Y Dinamarca que es una de las mejores selecciones de Europa, ¿no? Acá Mano al pecho de los clasificados Deberían ser Francia y Dinamarca Y Perú, pucha Agarrará Sudamericana por lo menos Que sea un tercer puesto Si es que llegamos a esta fase, ¿no? Grupo E España, Alemania, Japón Costa Rica o Nueva Zelanda Acá claramente para mí España y Alemania, ¿no? No sé que la pechen con Japón Dudo Y Costa Rica no creo que tenga mucho que hacer en ese grupo Grupo F Bélgica Croacia Marruecos Y Canadá Buen grupo para Canadá Acá hay un grupo variadito Acá no diría que es claro Bélgica Podría ser Croacia Podría ser Marruecos Incluso Canadá Este podría ser el grupo más balanceado de todos, ¿no? Pero no hay en sí un grupo de la muerte, digamos, ¿no? Por ahí el de Brasil Suiza Serbia Que repite el Mundial pasado Y Camerún Que repite el Mundial del 2014, ¿no? Acá Brasil también va fijo, ¿no? Serbia y Suiza No sé que enrede puntos con ellos Pero lo dudo Y el grupo de Uruguay Que me parece que es el sudamericano Después de Ecuador mejor parado Portugal Uruguay Corea del Sur Y Ghana, ¿no? Uruguay Debería pasar en este grupo junto a Portugal Y debería ser el clasificado de los sudamericanos, ¿no? Así quedamos los grupos, muchachos Vamos a ver ¿Qué hacemos con eso? Ya saben que el repechaje arranca en junio Perú podría estar en el grupo D ¿Cómo es la vida? Repetimos otra vez No vamos después de 36 años Nos toca con el campeón Y con un equipo revelación En ese momento Dinamarca Volvemos a ir Si es que volvemos a ir Consecutivamente con Gareca Después del penal fallado por Cueva ante Dinamarca Y el palo de Aquino Nos volvería a tocar con los mismos países Y tendríamos una especie de revancha O quizás confirmar la superioridad de ellos Vamos a ver qué termina pasando Igual la idea es estar en la fiesta, ¿no? Hoy día estuvimos en la fiesta Pero todavía no hemos entrado a la sala VIP, ¿no? La sala VIP será después de ganar el repechaje Cuando ya estén los 32 definidos La cosa es entrar a la fiesta grande Disfrutarla Son tres partidos Y después ver qué pasa, ¿no? Cualquier cosa puede pasar en el mundial Esta selección ya tendría experiencia Si es que clasifica, ¿no? Y si no clasificamos También agradecerle a los jugadores Y a Gareca por el esfuerzo Porque igual es histórico Dos repechajes seguidos es histórico Nunca se ha logrado Y dos mundiales seguidos sería hermoso, ¿no? Ya no me estén debatiendo Si va Guerrero, si va Farfán No hay tiempo para eso Que esté el grupo que esté Rui Díaz afuera Santa María afuera Guerrero y Farfán Con el dolor de mi corazón afuera Si quieren ir como parte del comando técnico Bacán Pero creo que ya no hay tiempo Para esperar jugadores, ¿no? Ya sé que han dejado mucho por la selección Pero en verdad, ya pues Se acabó el fútbol de ellos De un día para otro Y no creo que sea la mejor opción Llevarlos, ¿no? En el mundial pasado Uno de los déficits de Perú Fue llevar a Guerrero En ese estado, ¿no? Quizás si hubiera tocado Un grupo más sencillo O más accesible Se hubiera guardado a Guerrero más, ¿no? Pero las circunstancias Lo hizo apurar el ingreso Y se vio la falta de fútbol Y como que el equipo Ya se había acostumbrado A jugar con Farfán, ¿no? Para mí este equipo Para el repechaje de Perú Con Emiratos Árabes o Australia Debe ser el mismo Por ahí vuelve a Quince Y no mucho más La parte buena De estar en el repechaje Y de que por primera vez Se hizo un mundial Con países no definidos La parte buena Es que estuvimos dentro De la fiesta Nos sentimos parte del mundial Más selecciones Se sintieron parte De este mundial Podemos analizar Los grupos hasta junio Hasta después del partido Del repechaje Y bueno, de alguna manera Estuvimos incluidos Y eso también es bonito Y cuando ya estamos acá Ya nadie se quiere ir Ya estamos en la puerta De la fiesta Ya todos queremos entrar Y disfrutarlo Y yo creo que Sí va a ser posible Esperemos los amistosos Que tenga Perú Antes de enfrentar el repechaje Y después Cualquier rival Ya saben que será en Doha Partido único 90-120 minutos Nos separan Del mundial Un partido Nos separa De jugar con Francia Dinamarca O Túnez En un nuevo mundial Un partido Nos separa De estar en el grupo D Y no hay un grupo En sí de la muerte El de Francia Puede ser medio tramposo Con Dinamarca Túnez Y el que venga Pero igual creo que Debería estar No hay un claro Candidato El grupo de Bélgica Por ahí es el más Entretenido El más variadito Pero ha sido un sorteo Raro No hay grupo Facilito No hay Así que Vamos a ver A Catar Han tratado de ponerle Lo más fácil Pensarán que Ecuador Es fácil Bueno vamos a ver Ecuador abre el mundial Ya saben Partido inaugural con Catar Ese partido Solo se juega Un partido al mismo día Así que Ecuador estará En las vitrinas De todo el mundo Y debería ganarle a Catar O mínimo sacar un empate Porque el que deje puntos Con Catar Es el que se quedará Fuera de ese grupo Será la revancha De Tapia Por perder la pelota Será la revancha De Cuevita El palo de Aquino Esta vez entrará Otra vez Poulsen Y Mbappé Terminarán por eliminarnos Lo que yo pido Es que si vamos al mundial Por favor Tratemos de quedar Vivos hasta el último partido Porque es horrible Marcar goles Y quedar vivos Hasta el último partido Porque es horrible Esperar el último partido Ya eliminado Solo esperando hacer goles Se lo podía pasar El mundial pasado Porque ya pues Volvíamos después De 36 años Era difícil Los nervios Todo Pero este mundial Ya es otra cosa Quizás los jugadores Estén más o menos Contentos Porque los jugadores Imagino que ya Se proyectarán Que van a estar En el mundial Y bueno Dicen Bueno Francia y Dinamarca De alguna manera Ya los conocemos Y Túnez Veremos que pasa con Túnez 98 Campeonó Francia 2002 Se quedó en fase de grupos 2002 Campeonó Brasil 2006 Brasil se queda Si no me equivoco Se queda en cuartos 2006 Campeona Italia Italia en el 2010 2010 Campeona España 2014 2014 Se queda en fase de grupos Lo elimina Chile 2014 Campeón Alemania Y 2018 Se queda en fase de grupos Así que el campeón Solo una vez Pasó de grupos Que fue Brasil En los formatos de mundial De 32 países Ojalá que se repita eso Con Francia Que la peché horrible Francia Recordemos que es complicado Porque esta frase Se ha reforzado Aunque en defensa Diría que no está tan mal Ahora tenemos para analizar A Emiratos Árabes A Australia Y eventualmente A Francia Dinamarca Y Túnez Si les gustó el video Regálame un like No olvides suscribirte Seguirnos en mi cuenta De Instagram Autopase20 Unirte al grupo de Discord Y animarte a ver Más contenido Bueno Eso sería todo Nos vemos Pronto Tاب answer Tabas9 Tabas10 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 T-J Trabaja